Bienvenidos a Water Burger. Bienvenidos a Water Burger. Mi nombre es Jessica y trabajo en Guarabur. Mi nombre es Tatiana y trabajo en Water Burger. Bajamos para Water Burger. Desde que entramos, el servicio es padre. El servicio se pasa. Nos llenamos de puras sonrisas. Todo quiere tener ánimo en lo que estás haciendo. Es real, no es fingida. Vamos y le servimos a la mesa, no los dejamos que se levanten de la mesa. La calidez. Como en mi casa. No se les escapa nada. Trabajo en Water Burger. Trabajo en Water Burger. Ven a verme. Vamos a ver.